hola qué tal amigas y amigos de youtube les saluda domingo lópez ramos en la página de matar y mataros agradeciendo a nuestro buen amigo urbano independiente quien nos ha regalado este hermoso logo que les parece el nuevo logo de la página de matar y mataros gracias a mi buen amigo urbano independiente rangel aguilar sosa puede solicitar sus servicios al teléfono 8226 06 70 atendidos amablemente por mi buen amigo rangel aguilar sosa mejor conocido como urbano independiente saludos a mi carnal amor iré a reparar el tomacorriente que está dañado para ahorrarnos esos pesitos está seguro si mi amor tengo seis años de experiencia la verdad que en este vídeo no tengo palabras firulais parece que has abandonado a tu familia ella desconsolada tratando de darte de comer y ahí y ahí qué pasó firulais estaba dormido a esto le llamo yo una guerra de besos miren firulais aprendió a andar la patineta ojalá que nunca sea accidente o para qué dije eso tengo una gallina que se cree gángster no olvides suscribirte y compartir este vídeo suscríbete ya a la página de matariz matarot para que disfrutes de nuestro contenido y si quieres mandar tu vídeo puedes hacerlo al correo matariz 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 matarot arroba gmail punto com esto fue random 27 y nos vemos hasta la próxima sin antes obsequiarles estos vídeos que nos mandaron a la página gracias 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 g ¡Suscríbete al canal! Me fue disolviendo y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo